Regresamos, regresamos en la radio con Aaron Tapia, ya está, bueno, muchos mensajes aquí para el secretario de SIDUR, Heriberto Aguilar, este, bueno, le leí algunos, los otros ya se los mandé aquí con Marta Ivón Mares, este, enlace de comunicación de SIDUR, ya aquí ya los vieron, este, bueno, pero por el tiempo digo ya no, creo que no puedo seguir leyendo muchos mensajes porque ya nos, nos alargamos mucho con, con el secretario de un tema importante, este, y que había muchas preguntas y mucha participación aquí del público y pues teníamos que atender, pero ya está con nosotros otra vez Estelita Mar, que estuvo, hace unos tres semanas, ¿no? Estuvimos aquí hablando de esto. Sí, a ver, tres semanas. Y quedamos aquí que ibas a volver, ¿no? Un poquito más del mes, fíjate, sí. Y, con qué tengo gusto, porque aquí va llegando, no, pues nada, digo, con usted no sabía que iba, pero bienvenida. Aquí está Victoria Soto Valencia, aquí también está compañera, activista. Del movimiento treinta de julio. Sí, claro que sí. Ajá, apoyando el treinta de julio. Muy bien, este, sí, sí, te puedo hacer un poquito, ¿eh? Ándale. Bien. Eh, a ver, ¿cómo andamos, este, este, la, que, ¿cómo va el, el, te, te vi en un, el, bueno, ahorita que venga el chiquitín para que ponga la foto, este, ahí te vi Muy agasajada, ahí con los, este, con los, con la alta jerarquía del Istezón en, en, ¿fue ayer o cuándo fue la foto? Eh, fue el martes y fue el lunes pasado. Ok. Este, porque no habíamos tenido reuniones desde el mes de enero. Entonces. ¿Tanto así? Finales del mes de enero. Sí, porque estamos esperando, pues, que llegó este muchacho, ¿no?, director, fue elán Gámez, y estamos esperando que, pues, obviamente cuando llegas a una parte nueva, pues, necesitas dar una visión general, ¿no? Aunque nos dio apertura inmediatamente, pues, eh, eh, siempre todo cambio afecta. Entonces, se, se estaba viniendo abajo todo lo que eran los medicamentos, el servicio y todo eso. Entonces, este, ya, pues, retomamos, retomamos las pláticas en las mesas de diálogo y, pues, traemos, pues, buenas noticias en relación a que, eh, sí funcionan los movimientos, sí funciona la participación ciudadana con, eh, con, 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 trabajando en mesa de diálogos con el gobierno, ¿no? Ok. Y, y, este, pues, aquí la compañera Victoria Soto, eh, es una activista, eh, eh, social, que, este, pues, nos acompaña, se solidariza con nosotros, con nuestro movimiento, pero lo mejor, además, tiene, está dentro de la, del movimiento de la vivienda, eh, este, y también con movimiento de la profesión de enfermería, ¿no? Porque ella es, es, eh, tiene maestría en enfermería. Ok. Y, y, pues, 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 somos dos mujeres que nos dedicamos a, 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 a tratar de, de trabajar a favor de la sociedad. Sí, a ver, ¿y cómo andamos? ¿Qué, qué, qué avances vieron? Eh, ¿cómo anda? A ver, el abastecimiento de, de medicamento, ¿cómo va? El abastecimiento de medicamento. Le voy a dar la palabra a, 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 a Victoria para que participe, eh, porque la compañera Marta Rendón, que es la realmente encargada, ¿no? No pudo, y, pues, disculpas, ¿no? A todos, eh, la, los integrantes del movimiento, que no pudieron acompañarme, los compañeros, por diferentes razones, ¿no? Ok. Ajá. Bueno, pues, buenas tardes a toda la audiencia, y muchas gracias, Aarón, eh, somos seguidoras de, de tu programa siempre. Ah, muchas gracias. Y, este, pues. En Hotel Inteligencia, no sé por qué, desde que entró. Sí. Y que no, esta mujer es. Ah, sí. Se le nota aquí la. Reluja la inteligencia. Entonces, ya lo termina de confirmar con. Sí. Con lo que es, lo que consume de, de la radio. Muy bien, pues, ahí estamos muy al pendiente de los tuits. Sí. Este, bueno, aquí podemos decir que, que al inicio de, de treinta de julio, pues, había un déficit muy notable de lo que es el abastecimiento principalmente de medicamentos. Estamos hablando de. De. De hace dos años aproximadamente. Ajá. Ajá, en dos mil veintiuno. En julio. Ajá, pues, por eso, por eso se llama. Por eso. Por eso. Julio. ¿No? Treinta de julio. Sí, así es. Hay un déficit. Hay un déficit importante. Era todavía el gobierno de Pablo Vich. Sí. Ajá. Sí, todavía estaban por tomar esta posición la nueva administración, y pues iniciamos a trabajar con, con Jesús Acuña, que muy bien, por cierto, estamos trabajando, por ahí nos quedó un huequito de, de saber por qué lo cambiaron, viene Freud. No les han todavía, ¿por qué no les han explicado por qué él? Pues no, mira, yo voy a dar mi punto de vista. Eh, 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 el gobernador Alfonso Brasso es el gobernador del estado. Ajá. Y creo que en la, creo que, que al momento de, eh, de ser nombrado gobernador, la sociedad le confirió una confianza para que él gobernara, ¿no? Entonces. Pero sí debería haber una explicación pública, ¿no? Pues. Hace un movimiento de un funcionario. Pues sí, pero no la, no la, no la, no la dio, ¿no? Se fueron y se la pidieron algunas señoras que yo vi que estaban afuera del palacio. ¿Y qué les dijo? No, 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 no les, no, no tengo una respuesta así, que una respuesta clara. Entonces, es evidente que fue político el asunto. Sí. Entonces, eh, muy probable sea político. Sí. Entonces, pues nosotros, pues no vamos a cuestionar las decisiones, eh, del gobernador, nos guste o no nos guste, ¿no? Nosotros estamos por un objetivo. Pero aunque estaba funcionando bien. Sí, claro, que estaba funcionando bien. Perdón, ¿cómo? Victoria. Sí, Victoria. Sí, Victoria. Ah, María Victoria. Sí, Victoria. Ajá. Sí, Victoria. Este, digo, yo creo que sí puede ser cuestionable, ¿no? Pues. Te necesitas, digo, si, si va el funcionamiento, va bien de la institución, y de repente dice, oye, no, lo vamos a quitar, y no se sabe, y la carta de, por cierto, de, después de, de, que publica ahí Jesús Acuña, pues no es así muy, muy como que haya quedado muy buenos términos, ¿no? Sí, pero bueno. Fue cuestión de personalidades, yo creo, porque en mi punto de vista, si a mí un, una persona de mi equipo me está funcionando bien, pues es el que no voy a quitar. Sí. Sí. Incluso, con todo el trabajo que hizo Jesús Acuña en un año, podía haberse hasta lucido el gobernador en su primer, el informe de gobierno, pero no lo quiso hacer. Entonces, este, pues ahora estamos, pues, con. Ahora ellos tienen, ahora ustedes están. Ya es otra cosa, ya dimos la vuelta, ahora estamos trabajando con Freilán. Sí. Así es. Y, 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 este, y hasta ahorita, pues, traemos buenas noticias, traemos buenas noticias, traemos buenas noticias, porque eso sigue andando, ¿no? Ok. Sigue caminando. Así lo, lo que cabe agregar aquí es que somos un movimiento pacífico, aunque muy activo, este, no, no dejamos de lado ni un momento la, la capacidad que tenemos profesional, de experiencia, y además de empatía con la sociedad, de poder trabajar. Somos capaces de trabajar, somos capaces de trabajar con quien esté al frente, y son las mesas de trabajo que se han hecho aquí con, con nuestra líder Estela, que es la que está, pues, siempre al pendiente de cualquier. Y dice que no es líder. Y dice que no es líder. Claro que es líder. Soy la vocera. Se anda dando baños de humildad ahí. No, es la líder, ella es la líder, somos varios líderes en el estado, porque somos activistas sociales, pero Estela es la líder del movimiento 30 de julio. Muy orgullosamente lo digo, porque además es mi amiga, pero la respeto por eso, por el movimiento. Pero bueno, estamos trabajando ahorita con, con este, con Froylan Gámez, y vemos aquí un, un resarcimiento o, o un aumento gradual entre febrero y marzo de lo que es el surtimiento de medicamentos, pero continuamos con un déficit. O sea, había caído a la salida de Jesús. Cuando fue el cambio. Sí. Sí, hubo una caída. Y entonces empieza a haber un realce en, ¿a partir de cuándo? De febrero. De marzo. Ah, no, marzo. En febrero estaba muy mal. Marzo, abril. Ahora, abril ya empieza a verse mejor mayo, mejor. Un poquito. Sí, aunque seguimos con un déficit específicamente más, más notable en lo que es los psicotrópicos, que son los medicamentos para las ansiedades, trastornos de la salud mental, más que nada, ¿no? Esos, y por supuesto, lo que más necesidad hay en nuestro estado es lo que son medicamentos para mejorar, pues, el nivel de vida de los pacientes, las personas que, que padecen diabetes mellitus, hipertensión, cardiopatías, y también eso, pues, se lleva entre los pies, digamos, o va a este, es inherente, más bien, la capacidad que tenga y se son para hacer estudios específicos, como tomografías, tomografías contrastadas, todo lo que es imaginología, y otros tratamientos específicos, como veíamos que afortunadamente en la policlínica de Navajoa sí cuenta con el servicio de hemodiálisis, pero no en todo el estado hay. Entonces, eso es una situación que sí le falta mucho al istezón. Todavía, ¿no? ¿Con Jesús Acuña había habido avance en eso o tampoco había? Es lo que hay hasta ahorita. No, es lo que hay. Exactamente en Navajoa, no sé si en aquel entonces había. Igual. Igual, ¿verdad? Estaba el déficit igual. Mira, el detalle fue ese, no sé si recuerdas cuando entró Jesús Acuña y él corta el contrato de lo de imaginología. Imaginología. Ajá. Carísimo. Porque sí, 100 millones de pesos y lo disminuye así. Y compró unos aparatos. Y compró unos aparatos. Y compró unos aparatos. Con 10 millones, que es una cosa así. Sí, con 70. 70. 70. Con 70, bueno, iban a terminar con 70. Ah, no, 10 millones iba a costar el mantenimiento o el seguro. Sí, algo así. Tengo entendido que ahora estos nuevos ministerios no la quiso pagar ese seguro. Las camillas del esbo de los costados. Y por eso entonces empiezan a, otra vez, la renta de equipo de imaginología. Eso es lo que... No, no, no. A ver. Se está trabajando con equipo. No, se está trabajando con equipo propio. El problema era que se estaba subrogando porque el problema no estaba en los equipos. Estaba en que no había médicos, radiólogos y médicos que pudieran interpretar esos estudios. Pero ahorita la buena noticia... Se han estado contratando. Sí, es que se han estado contratando y no solamente de este tipo de, esta especialidad, sino de algunas especialidades, aquí las tengo anotadas, son 22 en general que se han contratado y aún faltan y se está trabajando con eso. Y pues vengo a darle las noticias a todos los integrantes del Movimiento 30 de Julio y además a todos los derechohabientes que no están integrados al movimiento y que los invito a que se unan con nosotros porque solo así, unidos como ciudadanos, podemos avanzar. Es que se han contratado geriatra, médicos de consulta externa, cirujanos, ginecólogos, oncólogos, oncólogos, pediatras, psiquiatras, psiquiatras, no había, un psiquiatra para niños y adolescentes, urgenciólogos en huepas, radiólogos, médicos para interpretación de estudios... Un poquito para acá... Y, este, dos neurocirujanos, tampoco había, médicos para histeroctomía, retinólogos... O sea, eso lo subrogaba. Sí, se subrogaba, si no existía, sí, o sea, se estaba subrogando últimamente, ¿no? Retinólogo o experto en equipo, FACO, que es el doctor Ortiz Palma el que se contrató, ¿no? Este, porque él, no cualquiera puede manejar ese, este aparato, FACO se llama, ¿no? Este, oftalmólogo, ortopedistas, anestesiólogos, dermatólogos, angólogos, endodoncistas y ortopediatras. Son 22, 22 especialidades, aparte se cuentan con otras ya que ya tenía, ¿no? Pero se está teniendo ahorita mucho problema con contratar médicos para cardiología, porque no hay, este, no hay oferta de médicos. Entonces, este, pues ahí si hay médicos, cardiólogos que quieran trabajar con Istezón, acérquense para que, pues, nos puedan dar el servicio y tenernos otro mejor servicio, ¿no? Y otra nueva noticia también, una buena, muy buena noticia, es que es muy importante que cualquier institución de salud tenga el permiso de COFEPRIS. ¿Por qué? Porque el COFEPRIS controla, este, que todos los medicamentos se conserven en buen estado, que los medicamentos, ¿mande? La calidad. Sí, la calidad, el manejo, este, y la distribución y, este, la compra y todo eso, ¿no? Entonces, ya se tiene autorizada la COFEPRIS por el Istezón, ya, ya consiguió el, 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 este, esa autorización, por lo que va a ser más fácil comprar todos los medicamentos para, para todo lo que es neurología, psiquiatría, este, y sobre todo aquellos medicamentos que se ponen de, este, autorización de consejo técnico, ¿no? Bueno, este, otra de las cosas buenas de, 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 de COFEPRIS, se me va, se me va el, se me va el dato, ah, es que, eh, eh, ya hay, hay certificación para la donación de órganos. ¿Certificación para la donación de órganos? Para la donación de órganos. Ok. Entonces, eso es muy importante porque ya se va a tener con todas las de la ley para poder hacer, este, donación y, ¿cómo se llama? Procuración de órganos. Sí, trasplante de órganos, trasplante de órganos del hígado y, y, y de este, de, de los dos ojos. De retina. De retina. De retina. Ajá. O de cornea. De cornea. Ya, 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 ya está, este, había, la última vez que estuvo aquí en esos días en su página de Facebook, el, del movimiento treinta de julio. Sí. Había unas fotos ahí, unas imágenes de los anaqueles vacíos de las farmacias, era de Obregón. Sí, fue de Obregón. ¿Cómo anda esa? Eh, no, ahí inmediatamente pusieron atención, y atención porque Obregón, eh, eh, no, mira, muchas veces, no es la institución, bueno, nosotros porque estamos muy, eh, eh, al arrasno con la gente directamente con el derechohabiente. Y muchas veces, no es tanto que las autoridades no se preocupen ni nada, sino porque están lejos, eh, eh, este, el, eh, Hermosillo de Obregón, y allá, pues, este, como dicen, ¿no? Cuando, cuando el gato no está en casa, los ratones se pasean. Prácticamente, ¿sí? Salen de pachanga. Exactamente, prácticamente es la, 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 este, la apatía del empleado, a lo mejor le hace falta al empleado que lo motiven más, las capacitaciones, pero inmediatamente se surtió, ¿no? Ajá, mire aquí, aquí, la, la imagen aquí que está poniendo el chiquitín de la, eh, eh, está ahí con, a ver, es el, el jurídico, ¿no? Darbé López. Sí, López, sí. Este, este, Frolán Gámez, que es el director, ¿el otro quién es? No lo ubico. Es, es el administrador, este, eh, se llama, es el, eh, su director de administración de, de ahí del Istezón. Ah, Mauricio. Mauricio Castrejón. Bueno, no lo conoció físicamente. Mauricio Castrejón. Ay, ¿qué tal? Porque no tiene los mejores credenciales por ahí. Credenciales. Tiene de la, de las aduanas, ¿no? Eh. He visto algunas cosas ahí. Quisiera agregar algo. A ver, venga. Bueno, ahí me gustaría agregar, hablando de, de, de temas, de dichos que tenemos aquí en Sonora y en todo el, en todo el país, eh, aquí cabe el zapatero a sus zapatos, ¿no? Ya veíamos a, a un personaje en el, en los, en el sexenio anterior, pues nada que ver, tiene con una institución de salud, y así lo podemos. El director, el contador, este. El contador Clausen. Que lo dejó temblando. Ah, sí, él lo dejó temblando. ¿Por qué? De Sin Cara no se llevó el edificio. El edificio no se lo pudo llevar. Sí. Honestamente. Entonces, volviendo aquí a estas situaciones de la dirección, yo, sí, sí es bueno que esté un economista, ¿no? Sí, sí está bien, por supuesto. Los dos. ¿Quién? Ah, Roilán y el iniciado. ¿Quién? ¿Catrejón? Sí. Que, que sí es economista, eh, pero sí a, alrededor de lo que es las instituciones de salud. Ahorita hay muchas competencias para ello, pero siguen empedernidos o, o este, o con una, un continuismo, pues, de, empecinados, en estar poniendo a personajes nada afines a la función pública que deben de desarrollar, operacionalizar, sino que son, todavía seguimos, pues, en, 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 honestamente, en un gobierno de compadres, pues, donde no se atina a poner a las personas idóneas en los puestos. Y, máximo, en situaciones estas de, de, de salud, que, que, pues, constitucionalmente, ¿no? Es un derecho básico para toda la población. O sea, ¿ustedes consideran que en la dirección general debe haber un médico? No, precisamente, yo, yo digo que sí está bien en este caso que sea un economista, porque es muy importante la, la, el manejo de recursos, los ingresos, egresos, etcétera, pero también debe de rodearse de un equipo con capacidad. No estoy hablando nada más de médicos, estoy hablando también de enfermería que ya está muy, con muchas competencias, ahorita ya estamos. Bueno, ahí, ahí, ahí sí la jurisdicción. Entonces. Yo creo que Darby ahí sí encaja a Darby López, porque es un excelente, digo, tiene un perfil, este. Ah, sí, la, 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 la parte política. Y de reconocida honestidad, ¿no? Sí, pues, lo que pasa es que en el Istezón, en la mesa de diálogo, estaba Darby López, porque no nada más vemos cuestiones de medicamentos, vemos de adquisiciones, vemos de pensiones. Vemos de salario, vemos de personal, vemos medicamentos, este, pues, algunas finanzas. ¿Y hasta dónde, qué tanto, eso le va a decir, qué tanto les abren ahí los documentos, por ejemplo, en finanzas? Le, le pregunto esto porque, bueno, como que no les gustó mucho la apertura que tuvo el anterior, este Jesús Acuña, con la, con la transparencia, que hasta publicaban ahí las, las asambleas, ¿cómo se llama? Las, las sesiones del consejo técnico, hasta las licitaciones, y cuando entra esta administración, incluso se veía ahí, hasta la señora esta del órgano interno de control, no recuerdo cómo se llama, en varias ocasiones, es que me ponía a revisar, a ver si había algo importante, y que son aburridísimas, ¿eh? Pero, de repente, salen cosas ahí, y la señora no le gustaba, fíjese, la, la, del órgano interno de control, la que debería abogar por más transparencia, pues, no le gustaba que estuvieran las sesiones ahí, transmitiéndose en vivo, ¿no? Este, y en este, entran, en esta administración que llega a Florian Gámez, pues, lo primero que hacen, vámonos, e incluso bajan un, se lo mencioné la vez pasada aquí, una especie de informe que, de primer año que deja ahí Jesús Acuña, donde jala a, a cada director, o subdirector de área, y dan, van informando lo que se hizo en un año, y digo, bueno, pero ¿por qué lo bajaron? Bueno, pues, es una, una información. Una información muy buena. Muy buena. Muy buena. Entonces, por eso, ¿hasta dónde les abren las? Pues, mira, hasta ahorita, este, no hemos entrado al tema de lleno al de las finanzas. Primero, creo que, que, este, nosotros como movimiento, lo que nos surgen es que la gente tenga medicamentos, que la gente tenga consultas, que la gente, este, tenga estudios. Entonces, ¿a qué le entramos primero? A lo más urgente, a la vida. A las necesidades. Sí, a las necesidades, ¿no? Entonces, con, este, esta nueva dirección, no hemos entrado, yo tenía pensado el día de ayer, ayer martes, entrar a la parte de las finanzas, pero, pues, nos alargamos con todos estos temas, porque es, es, este, son, es, ampliamente, es mucho. No, y lo entiendo que ustedes, los primordiales, la atención que van a hacer, y el medicamento. Sí, el medicamento. Pero sí, sí creo que de otra, sí le deben de poner atención al otro, porque la corrupción luego, sí, les, les pega en la madre todo lo demás, ¿no? Quiero decirte más un dato general. Digo, aquí ando metiéndome. No, mira, que sí se está trabajando. Sí, quiero darte un dato general, nada más, en general. Sí, de hecho, porque ya no... Sí, ok. Sí, se está trabajando en la cuestión de investigación, este, de irregularidades, de ejercicios de administraciones anteriores. Hay setenta y nueve expedientes en investigación, en diferentes partes. Setenta y nueve. Siete, nueve. En Contraloría, Fiscalía, en el, este... ¿Contra quién? Pasa el dato, échelo, échelo. No te lo veía exactamente, pero te voy a decir en dónde. En, en, en el, en la FAS, en la Contraloría Interna, en la Unidad de Atención de Transparencia y Justicia Alternativa, y en la Fiscalía General del Estado. Administrativa. No alternativa, ¿no? Ah, administrativa, ajá. Y Fiscalía General del Estado. Bien, pues ojalá, a ver, que, que acciones, ¿no? Entonces, de ahí, a ver, esperemos que salga algo bueno, aunque a nosotros, como movimiento, lo que más nos interesa es recuperar nuestros derechos a la salud y a las pensiones. Bueno. Eso es, principalmente. Pues bueno, ojalá me acepte un, fíjese que no, no me, 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 me habían hablado de, de, este, para entrevista, que se puede entrevistar al director de esta zona, y luego, siempre, ¿no? Me cancelaron, que, eh, tenía mucha, la agenda muy llena, y, a lo, y, y el día ese, precisamente, que tenía, este, agendada la entrevista, de pronto salgo aquí, y lo primero que, me subo al carro, lo primero que escucho una entrevista del director. Sí, claro. Evidentemente, pues, no quiso venir aquí conmigo, ¿quién sabe por qué? Ustedes que tienen contacto y díganle, oye, ahí, con, este, a platicar, eh, no, 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 no voy a estar con un garrote, hombre, ni, 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 ni lo voy a, eh, no dejar hablar como si escuché en alguna entrevista de algún colega, entre comillas, que se le fue a la yugular y no lo dejaba hablar. No, aquí no, aquí, aquí nos interesa, este, eh, eh, pues, hacer los cuestionamientos pertinentes, y que el público sepa cómo es la situación, porque es una institución pública, pues, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí para que. Y así es como se, se va adquiriendo la confianza, pues, a la institución. Sí, sí, sí. Que no me tenga miedo, hombre, a lo mejor me ve muy pro, este, digo, porque sí le reconozco, y no me voy a cansar de reconocerle el primer año que tuvo ahí Jesús Acuña, incluso, mira, Darby López entra con, con Jesús Acuña, ahí está, es un excelente abogado. El primer año fue muy crucial, porque estaba en el tener cuidado. Ahí cree que le voy a, que, que voy a andar, este, digo yo, ¿no? Pero, pues, él, él llega, llega, este, a sustituir a Jesús Acuña, pero eso no quiere decir que él sea menos, más malo, o menos. Así. Bueno. Digo, eso lo va a demostrar, este. Sí. Va llegando, este. Hay muchos caminos que llegar al éxito. El beneficio, exactamente. Y cada día tiene su caminito. Pues, podemos agregar que, que ha tenido muy buena apertura y que nos atiende. Sí. Siempre muy bien, pues, o sea, nos lleva a la disposición. Eso, claro, usted no, pues. Sí. Qué sensible, pues, tiene. Sí, no, igual que Jesús también, Jesús Acuña, igual, hemos tenido muy buen trato en este gobierno con Alfonso Durazo. Igual que el pasado, con Clauze y con Nava. Fíjate que también nos sabrían bien, también, fíjate. Pero nomás les pegaban unas enredadas, nomás. Sí, sí, pero, sí, pero nomás no querían jugar el dedo en la boca, ¿no? Es que, eso sí, los periodistas son buenísimos para la diplomacia, pero bueno. Sí. Sí, pues, eso sí hay que reconocerle al, al gobernador Alfonso Durazo, que tiene apertura con los movimientos y esperamos que así siga siendo. Sí. Bueno, muchas gracias, este, nos comimos aquí como, ay, mamacita, me van a regañar. Bueno, muchas gracias, este, Victoria, Estela Mar, del momento. Gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes, a ti. Cierto, gracias.